Chicomix, Chicomix, Chicomix Con sabor a México Un saludo de parte de tu amigo Arturo, Grupo Jalado Para el canal de Chicomix Especialmente para toda la gente que nos esta viendo Con mucho cariño para Chicomix Chicomix, Chicomix Nosotros somos grupo KENOTA Los invitamos a que visiten el canal de Chicomix Señores, son la mejor música Esto es... KENOTA Un saludo para el canal de YouTube Chicomix Allá pueden escuchar la música Grupo Cumbia Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Disfruta lo mejor de la música! Chicomix 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 Mil gracias a todos nuestros suscriptores A todos nuestros seguidores Y a todos aquellos que día a día visitan nuestro canal Un canal dedicado a la música cumbia Música poblana Peruana Colombiana Peñonera Música de la Ciudad de México Música con ritmo y sabor Mil gracias por ser parte de este espacio Seguimos compartiendo lo mejor para ti Gracias a todos los grupos que nos comparten su música Un espacio donde sus ritmos llegan a todos los rincones Seguimos creciendo Seguimos innovando Recuerda que compartir es lo mejor Suscríbete y dale like Chicomix 2017 Música 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 Música